Hola, en este video te enseñaré cómo hacer estos dulceros de Peppa Pig y George, su hermanito. Los materiales que necesitarás son Unos vasitos desechables, si los consigues verdes mejor, si no, puedes pintarlos. Foaming de los colores de los personajes, listón, palitos de paleta, silicón, tijeras y los patrones de los personajes. Te dejo el link para que los descargues en la descripción. Para comenzar, corta tus vasitos casi hasta la mitad. Y en la orilla, recorta como triangulitos, para tratar de formar pastito, así. Ahora pega los palitos de paleta por todo el contorno interior del vaso. Trata de que todos te queden más o menos a la misma altura y deja un pequeño espacio entre cada palito. Pega la punta del listón en uno de los palitos. Y ve enredándolo en los palitos de esta forma. Si te fijas, estoy pasando el listón por adelante y por detrás de los palitos. Al final, corta el sobrante y pega la otra punta del listón en uno de los palitos. Ahora repite estos pasos dos veces más hasta formar tres líneas de listón. Y ve enredándolo en uno de los palitos. Así te va a quedar como un pequeño corralito. Haz un moño con el mismo listón y pégalo en este dulcero. Recorta los patrones y dibuja el contorno de cada pieza sobre el foamy. Después, recórtalas. Ahora une todas las piezas con silicón. Y con un plumón negro, dibuja los detalles del personaje. ¡Gracias! ¡Gracias! Por último, pega este personaje en el vasito. Así. Ya solo agrega los dulces y listo. Estos dulceros están muy fáciles y son una bonita idea para dar en una fiesta infantil de Peppa Pig o de George, su hermanito. Además, puedes utilizar esta misma idea para cualquier fiesta infantil. Solo cambia el personaje y listo. A los niños les encantará. Antes de que se termine este video, quiero mandarles saluditos a Maggie Martín, Ram Hernández, Estrellita Congelada, Antonis Rojas, Dulce Celia, Emanuel Morales, Claudia Ortiz César y a Stephanie. Bueno, eso fue todo por hoy. Si te gustaron los dulceros, no olvides regalarme un like y suscribirte a este canal si es que aún no lo haces. Recuerda que subo un nuevo video cada domingo. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!